¿Qué es el rey Pasarot? El día 6, el día de Reyes, por la tarde, a las 5 de la tarde y ella os va a explicar en qué va a consistir para poder llegar a hacer la actuación. Bueno, pues como ha explicado Hortensia, un año más recuperamos la tradición de hacer fiesta por el rey Pasarot, coincidiendo con la fiesta de Reyes. Y además este año, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, recuperamos un detalle de esta tradición novellera, que es elegir al rey Páxaro de entre los habitantes de Novelda. Entonces, a partir de hoy, ya quien quiera presentarse a ese rey Páxaro puede llevar sus datos, su nombre, su teléfono y su dirección, una dirección en el casco urbano de Novelda, a la Biblioteca Infantil y Juvenil. La idea es que, como marca esta tradición, como nos dicen los documentos, bailar a la puerta de la casa del rey Páxaro de ese año. Entonces, esto es algo que la Concejalía de Fiestas nos ofrecía este año poder hacer y allá vamos, a hacer la fiesta un poquito más auténtica. Y bueno, como venimos haciendo, efectivamente la fiesta no será más que hacer fiesta en la calle, bailar y pasar un buen rato. Además, sin olvidar esa otra tradición de recoger donativos. Este año recogeremos de nuevo alimentos y serán para Caritas San Roque. De la fiesta del rey Páxaro de Novelda sabemos poquito, porque solo hemos encontrado una fuente original que hable de esta fiesta. Que además es un documento un poco fortuito, porque son los testimonios que se recogen, porque hubo un altercado durante la celebración de esa fiesta. Pero todos los testigos a los que se les tomó declaración reconocen que esta era una fiesta que se hacía todos los años en Novelda, como en el resto del Reino de Valencia. Entonces, bueno, leyendo también sobre otras fiestas de rey Páxaro o de fiestas de invierno, sabemos que son, bueno, pues una forma de celebrar algo del invierno. Son estas llamadas fiestas de invierno que te permiten hacer un paréntesis en esos días cortos y oscuros del invierno. En otras localidades, a veces son el 28 de diciembre o son el 17 de enero, en Novelda se celebraba para solemnizar la fiesta de reyes. Y, bueno, tienen este carácter lúdico de diversión, tienen este personaje que preside la fiesta y que le da nombre, que puede que sea un niño, puede que no, no lo sabemos. En muchas localidades van la gente que participaba disfrazada, siempre hay baile, siempre hay música y es una fiesta, una verbena en la calle. ¿Ser elegido rey Páxaro? Bueno, pues esta condición de presentarte voluntariamente. Hemos puesto unas bases muy básicas, por decirlo de alguna manera, porque simplemente tienes que estar disponible ese día, estar dispuesto a que bailen a la puerta de tu casa y a participar en esa fiesta del día 6 por la tarde. Hay que, en estos datos que hay que dar, tienes que dar tu nombre completo, una dirección en el casco urbano de Novelda para que podamos bailar en esa calle y un teléfono de contacto. Si se quieren presentar menores, pues serán sus padres o tutores quienes lo presenten y firmen el consentimiento. Y ya está. Nosotros animamos a la gente a que se disfrace o a que venga con algo distintivo que lo identifique como rey Páxaro de ese año. Puede preparar un discurso para inaugurar la fiesta, puede venir dispuesto a gastar bromas, puede venir dispuesto a exigir esos donativos, cualquier cosa. De todas las papeletas que se presenten, el día 21 se pondrán en una caja y se elegirán por sorteo, por azar. Sí, lo que hemos hablado muchas veces, Sonia y yo, es que, bueno, ya que es una tradición, que es el Día de Reyes, que el rey Páxaro, pues se presentara más lo que son niños, ¿vale? Sí que nos gustaría que fuera elegido, pues los participantes fueran más cantidad de niños, porque, bueno, pues por la tarde se pueden hacer juegos, bailes, y creo que va más enfocado a eso. Como ella dice, no sabemos si realmente el rey Páxaro eran niños o eran adultos, pero a nosotros sí que nos gustaría enfocarlo más un poquito a lo que es los niños, pues todo el que quiera, siempre es mejor, pues de seis añitos en adelante, pero vamos, que puede participar todos los niños que quieran.